Bueno, vamos a buscar reiniciar ahora. Voy a mandar la invitación de nuevo. A ver si puedo conectarme ahora con el doctor Garrarela. Pero no toma el nombre, ¿ves, Mati? Ahí, ¿no? Ya no invitaste. Ya está invitado. Y ahora, ¿cómo saco acá? Bueno, a ver si ya estamos conectándonos. Ya está en orden. Ahí mandé la invitación. Hola, acá estamos. Sí, José Luis, bueno. Tardó un poquito, pero se pudo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a tarde. Sí, a estos nuevos formatos. Así es. Así que, bueno, estoy poniendo la cámara en orden. Ahí está bien, ¿no? Sí, yo te veo bien. Ahí está. Bueno, la idea es un poquito charlar algunos temas, hacer un programa variado. Yo lo dividí en tres partes y me gustaría empezar conversando sobre cómo marchan las cosas en este siglo XXI. Tomé tres puntos de inflexión, que pueden ser, bueno, el atentado a las torres gemelas, la crisis del 2008, la crisis financiera y la pandemia que, bueno, está en pleno desarrollo. Son maneras un poco simplistas, tal vez, de analizar, nada menos que, en este caso, dos décadas completas, pero, casi completas, pero, ¿qué podríamos decir? ¿Podríamos hacer un diagnóstico de ese tipo, que son verdaderos puntos de inflexión? Yo creo que sí, Claudio, yo creo que sí. Yo creo que, lo hablamos alguna vez en radio, nos topamos con un mundo cuyo estado es la incertidumbre. El atentado a las torres gemelas, como vos bien decís, destruyó la certidumbre de que marchábamos hacia un mundo pacífico y donde los principios de las democracias ganadoras en el siglo XX, de todas las contiendas políticas, eso se murió en las torres gemelas. En 2008 se murió la certidumbre de un mundo económicamente estable, en donde la prosperidad se iba a derramar, y luego, yo creo que, no solamente la pandemia, sino el cambio cultural previo a la pandemia, y finalmente la pandemia, son como terremotos en distintos ámbitos que nos han desestabilizado. Estamos bajo un efecto perpetuo de shock, no termina de pasar uno y viene el otro. Y creo que estamos en un momento en donde lo que reina es la incertidumbre. Estamos incluso viendo indicadores, hoy por ejemplo, apareció la caída del Producto Bruto Interno, en este momento en Estados Unidos, que están más o menos en los niveles justamente del 2008, con lo cual parecería haber una secuencia en la cuestión de la crisis, ¿no? Mirá, yo creo que nos impacta mucho que esa superpotencia amada y odiada se comporte tan mal en tantos sentidos, es decir, que los resultados en el plano de la pandemia sean tan espantosos, que los resultados económicos, y al mismo tiempo el tipo de liderazgo que se ejercen allí, y creo que estamos asistiendo a un tembladeral. Y ese gigante que lo sigue siendo, por lo menos se está tambaleando. Habíamos hablado alguna vez en un programa de radio sobre la tesis que en su momento tuvo Francis Fukuyama, hablamos ya de la década del 90 del siglo pasado, hablando de un eventual triunfo del liberalismo, y después fue de alguna manera, no sé si sustituido o tuvo más fuerza, a raíz de, bueno, que finalmente había lugares del mundo que estaban como excluidos por un lado, después el tema de la cuestión de los países islámicos, entró un poco a tallar la teoría de Huntington, hablando del choque de las civilizaciones, que es una teoría que de alguna manera choca porque parece mentira, ¿no?, que el mundo vivía en conflicto, pero ahora con el enfrentamiento China-Estados Unidos, China-Occidente, parecería revivir otra vez, ¿no?, ese conflicto del cual veníamos, que era, que bueno, fue el atentado a la revista francesa, a varios, claro, y varios atentados que venían primero de Al-Qaeda, luego del grupo que lo suplantó, pero bueno, parecía que eso de alguna manera iba, se iba tomando algún cauce, y bueno, está ya esta cuestión de la pandemia, donde también aparecen, bueno, desde que asume Trump, ¿no?, aparece una especie también de puja con China, ¿no? Mira, yo creo que también eso es impactante, ¿no?, ¿cierto?, el avance pertipinoso del mundo chino, y Huntington es un autor cuyas teorías siempre han sido muy controvertidas, brillante, pero muy polémico, ahora, él podría decirnos, bueno, parte de lo que yo anticipé se ve en el siglo XXI, es decir, el fenómeno del terrorismo de tinta islámico, el avance chino, alguien podría decir, bueno, algún tipo de atisbo, no sé si de choque de civilización, pero de choque político entre potencias, sí, de, digamos, de clivajes culturales distintos, eso sí existe. Sí, y todo eso vino de la mano también con que Trump gana las elecciones un poco a caballo del discurso de cerrar el país, ¿no? De América primero, decía, por un lado, pero por otro lado también, culpaba un poco toda la crisis que estaba ocurriendo en Estados Unidos, a la apertura, primero con China, pero bueno, en general, digamos, también con Europa, y él decide, digamos, darle prioridad desde el discurso, al menos, a la producción nacional, a tener un discurso belicoso con México, empieza con todo ese tipo de discurso que va a contramano con todo lo que, con la tradición norteamericana y también con ese discurso que tenía Fukuyama también. Mirá, y yo creo que se está observando cómo a la hora de la verdad no basta el líder que se sube a la tribuna y que saluda a los suyos y les dice un montón de frases rimbombantes que calientan los corazones de los amigos. O sea, eso está muy bien para una campaña electoral, pero gobernar no solamente es difícil, sino que implica, entre otras cosas, ciertas capacidades. Y en el momento en que llega la crisis, no lo vemos a este líder aparentemente tan poderoso y tan gritón actuando como uno se podría esperar. O sea, ya ni siquiera es una cuestión de diferencias ideológicas, es una persona que no parece idónea para el ejercicio del cargo. Es decir, está demostrando en los momentos de crisis que aparentemente no le da el PINED, digamos, que no está a la altura de las circunstancias. Ahora, la democracia norteamericana venía, digamos, con algunas crisis importantes. Una de esas fue la elección de Bush, cómo se definió en la Corte Suprema, algo que nunca había pasado en Estados Unidos. Y después del paréntesis de Obama, bueno, viene Trump a caballo del disconformismo. Y ahora, estábamos comentando ayer que hasta Trump ha puesto en duda, difícil que pase, pero eventualmente puede llegar a pasar, nada menos que la postergación de las elecciones a presidente. Con lo cual, habría como una secuencia, ¿no?, de ese malestar, de esa crisis democrática que empezó, a mi entender muy grave, fue lo de cómo se definió aquella compursa por el estado de Florida. Estuvo más o menos casi dos meses hasta que se confirma que Bush le gana a Gore las elecciones. Y ahora se llega, después de hacer todo un recorrido de conflictos y malestar, a que ahora Trump haya insinuado, aunque sea, no sabemos qué va a pasar, pero es impensable años atrás, aunque sea, escuchar esa posible postergación, nada menos que un programa electoral que está fijado, no sé, casi de la Constitución del Estado americano. Bueno, digamos, siempre recurren a los chinos y a esto de que, no porque están quedándose con medio mundo, sino porque aquello que decían siempre de, ojalá vivas tiempos interesantes, solo que lo decían como una maldición. Y estos son tiempos, obviamente, interesantísimos. ¿Alguien se hubiera imaginado alguna vez ver caer en vivo las Torres Gemelas? Hubiera sido una cosa inconcebible. Y esto que estamos viendo ahora, a ver, lo que estamos asistiendo es a un presidente que da todas las señales de que quiere ser un dictador. O sea, nunca en mi vida pensé que iba a llegar a ver a un presidente norteamericano anunciando que podría suspenderse las elecciones. O sea, han pasado la guerra civil, han pasado guerras mundiales, y ahora habría que suspender las elecciones. Y me parece que en este punto es donde cuando se advierte acerca del peligro de uno de estos políticos que parecen llevarse muy mal con las reglas, con las leyes, con las instituciones, llegue al poder. Nosotros decíamos, confiamos en que la vieja república norteamericana es muy sólida, muy firme, sus bases son estables, y que el populista Trump sacudirá un poco la mesa, pero la mesa seguirá en pie. Pero el punto es, esto se vive día por día. Esto hay que verlo. Y en un punto, fíjate, Claudio, como esto me lleva a lo que charlamos muchas veces en radio, si un líder populista es capaz de poner en entredicho la solidez y la estabilidad de la democracia norteamericana, imaginate un fenómeno semejante reproducido en países del mundo que no tienen esos pilares tan sólidos como los del país del norte. Claro, y cuando uno muchas veces habla, pone el hincapié en el sistema norteamericano, no es, y eso también lo hablamos más de una vez, porque uno quiera, de alguna manera, zarandear a la que fue la primera potencia del mundo, sino porque es un referente en el tema institucional, en la cuestión de la división de poderes, de la libertad de culto, de todas las bases del pilar democrático. Por eso es que uno hace hincapié, porque como vos decías, si en Estados Unidos esta es la situación, ¿qué se puede esperar de países con una tradición autoritaria? Claro, y me parece que, como vos bien decís, me parece que esto es una mirada cosmopolita, es decir, me interesa la buena vida de todas las sociedades del mundo, la americana y la china, y cualquiera fuese, y la verdad es que uno empieza a preocuparse, porque la República Romana duró cinco siglos, bueno, parecía una serie de pilares sólidos que jamás perecerían, pero resulta que nada de lo humano parece eterno, la República Romana cayó, y después vino el imperio, es decir, ojo, que las democracias no son eternas, incluso las más sólidas, esto, digamos, creo que se le atribuye a Jefferson, la vieja frase, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, la libertad, la democracia, son plantas bellísimas, pero muy frágiles, hay que regarlas todos los días, y en todas partes, donde existen, porque están llenas de enemigos afuera, y como vemos, adentro, entonces, hay que tener cuidado, y la verdad es que el fenómeno norteamericano es muy preocupante, muy preocupante. Y hay un fenómeno que vos un poco hablaste del liderazgo de Trump, pero si abrimos el abanico un poco también al otro partido, el Partido Demócrata, uno advierte que en general hay una falta, uno diría de renovación en los liderazgos, porque la compulsa en el Partido Demócrata se define entre Sanders y Biden, que son dos muy veteranos de la política, la candidata anterior, Hillary Clinton, era una candidata también que venía cuestionada por alguna otra cuestión, que era la esposa de un expresidente, y finalmente, digamos, Biden tampoco resulta un candidato muy atractivo, que da un poco, que es un poco la contracara de esos liderazgos jóvenes como Kennedy, Clinton, Obama, ¿no? Pero también eso se puede advertir, no sé si es fácil de analizar, pero por algo también debe ocurrir que no se encuentra otro tipo de candidatos en el partido que en este momento está en la oposición. La democracia es difícil, y como vos decís, los liderazgos importantes de la historia no surgen todos los días. Alguien podría decir, tal vez, en un sistema institucional sólido como es aquel del que estamos hablando, el liderazgo parecería en principio tener un rol, una importancia menor, porque la solidez de la institucionalidad podría hacer marchar el carro tranquilo, pero verificamos que no, que no es lo mismo tener a Roosevelt o a Clinton o a Obama que tener a Trump y, como vos bien decís, evidentemente, hay una dificultad para seleccionar un candidato que resulte más atractivo. Biden parece un buen hombre, un hombre de ideas que uno eventualmente puede compartir en muchos planos, pero no parece atractivo y eso en una elección, claro, es importantísimo. A ver, todo el mundo decía en la elección anterior, sí, Trump es un candidato peligroso, pero Hillary Clinton es una candidata que no es convocante. Bueno, pero parecía tener el camino allanado y resultó que no. Resultó que, a ver, yo puedo decir cualquier cosa sobre Trump, pero no puedo negar que es un candidato, es un animal político muy hábil, muy inteligente, sobre todo para la lucha electoral y sobre todo para la lucha electoral en estos tiempos en que vivimos, tiempos polarizados, tiempos de sectas políticas, tiempos de divisiones, tiempos donde el lenguaje extremista le gana la moderación, bueno, y, digamos, parecía un escenario que se fue acomodando para que lo que en un principio pareció imposible sea la realidad actual. Agradecemos a los conceptos de Marina Isidori que nos está felicitando, muchas gracias, igual que a todos los oyentes o quienes están mirando este vivo. Y José Luis, hiciste una exposición muy interesante de vez pasada sobre el tema de la pandemia, la otra vez en la cátedra de la Facultad de Derecho, hablando de dos reacciones realmente muy extremas a partir de este fenómeno. Una es la reacción de alguna manera de la derecha, hablando que sería esto como un castigo divino por cosas que de la sociedad corrupta y lo que sea, ¿no? Y por el otro lado la izquierda, hablando como que este es el fin del capitalismo, que es un castigo un poco al sistema económico que venía rigiendo, que acá se va a construir una nueva humanidad. Me parece muy interesante esa reflexión. Bueno, te agradezco. A mí me llama la atención cómo evidentemente hay un malestar en la sociedad. Esto se conecta con lo primero que decíamos. Las crisis, la crisis política de seguridad de las Torres Gemelas, la crisis económica de 2008, el momento de cambio cultural tan fuerte y ahora la pandemia están sacudiendo el mundo, están generando un escenario que hace emerger lo que está vivo todos los días pero que no vemos y que ahora aflora y es los sentimientos de auténtico odio que existen, a veces justificadamente y a veces no, con relación a el estado de cosas del mundo y entonces aparece la pandemia uno podría decir si leemos la historia la pandemia no es algo nuevo ha habido pandemias en diversos momentos pero para muchos resulta un disparador para mostrar los deseos que hay en el interior de muchas personas. Entonces decía lo que vos me comentás hay algunos que desde una visión espiritualista señalan que esto vendría a ser una señal del fin del mundo el mundo está enfermo el mundo se alejó de Dios el mundo se alejó de lo espiritual de la religiosidad del Señor de la buena senda de distintos matices religiosos y entonces bueno ahora llegó el castigo y entonces uno no solamente tiene que preocuparse por el horror que estamos viviendo sino que además tendría que sentir una profunda culpa como si uno hubiera generado pero la idea es hay un mundo enfermo un mundo alejado del espíritu y del otro lado hay una auténtica obsesión por por la destrucción del sistema económico capitalista yo no voy a decir una palabra a favor del sistema económico capitalista pero lo que no lo veo es moribundo no no digamos yo lo veo viviendo y coleando lo veo fuerte lo veo rozagante pero es tanto el odio que se siente de distintos sectores con relación a la sociedad capitalista que otra vez se presenta como la perspectiva del milenio ahora sí ahora sí esta pandemia marca el final ahora viene el colapso definitivo y yo lo que apunto dejame decirlo en un segundo es que yo creo que más allá de las legítimas razones para criticar lo mucho criticable que hay en este mundo yo percibo un fenómeno de fondo que me parece que es este estas dos reacciones la espiritualista y la materialista digámoslo así en realidad me parecen dos puntadas finales dos últimas perlas de un collar muy antiguo que es el odio que despierta la modernidad occidental o sea el renacimiento las consecuencias de cambio religioso que produjo la reforma protestante las ideas contractualistas inglesas la ilustración y el proyecto de las democracias de talante ilustrado hay mucha gente que odia odia la modernidad digo a veces no por lo mucho de malo que tiene la sociedad moderna sino precisamente por lo que tiene de bueno es decir que yo en muchos de esos discursos veo un tufillo peligrosísimo de gente que no quiere alterar lo que el mundo moderno tiene de malo que tiene deseos de destruir lo mucho que el mundo moderno hizo de bueno claro y lo peor que quienes defienden o quieren defender el sistema liberal presta más atención a las críticas como las que hacíamos a Trump que a este tipo de crítica que son las que verdaderamente si pueden decirse que socavano a Occidente serían estas ideas no los cuestionamientos a los liderazgos mesiánicos o a los extremos ultra derecha o ultra izquierda te tomo la palabra es decir me parece que el cuestionamiento que habría que hacer es a estos líderes que coquetean con salirse del marco institucional democrático y coquetean con la dictadura es decir yo supongo que soy optimista todavía que digamos la constitución americana va a aguantar y que digamos Estados Unidos todavía no se va a transformar en una dictadura pero que yo veo un aspirante a dictador lo veo entonces como vos decís bien ¿por qué no criticamos lo que está mal? ¿por qué no criticamos un mundo muy desigual? un mundo donde mucha gente se muere de hambre al lado de la opulencia un mundo donde no nos sabemos organizar bien y donde tenemos empleados para todos los gustos tenemos gasto en todo el mundo tenemos plata que se tira en los proyectos más disparatados pero cuando llega una pandemia no tenemos camas no tenemos buenos hospitales no tenemos una policía que hace lo que tiene que hacer médicos que saben hacer es decir habría que criticar estas falencias es decir la pandemia lo que ha descubierto y muy claramente es donde hay estados bien organizados en el mundo donde hay gobernantes que saben hacer las cosas yo miro América del Norte no me gusta lo que veo en Washington pero me encanta lo que veo más arriba lo que veo en Canadá un país ordenadito tranquilo tolerante y en donde hay pocas víctimas y miro para abajo y veo a los vecinos brasileños con un presidente digamos así polémico por no decir algo más extremo y en cambio miro acá la vecina orilla Uruguay y veo como siempre un país tolerante amplio bien organizado y donde hay muy pocas víctimas es decir ojo también cuando uno dice estas palabras aburridísimas que decimos a los abogados buenas instituciones parece nada un palabrerío de doctorcito aburrido pero resulta que cuando las papas queman los países que tienen instituciones buenas y sólidas tienen ciudadanos que no se mueren mira vos y si hablamos de los extremos de un poco de las aplicaciones ideológicas en los países vemos por tomar dos casos el de Chile y el de Venezuela que hay también dos crisis bueno Venezuela hace mucho tiempo ya desde el régimen chavista que está atravesando una enorme crisis de lo que es la izquierda nacional o ese tipo de ideas y a esto se suma lo que está pasando en Chile donde está crujiendo también un sistema que era más o menos un poco el modelo del capitalismo en el sentido que bueno había cuestiones como la AFP lo que eran las FJP acá que eran intocables y el Congreso acaba ahora de sancionar la posibilidad de que la gente pueda extraer el 10% de sus fondos digamos algo que era impensable porque pone un poco en duda el tema del argumento de los fondos anticrisis que había que siempre tenerlos por más que temblara digamos la sociedad tenía que mantenerse el superavi y bueno también entran a flaquear lo que diríamos las ortodoxias en el mundo en este momento vos sos un gran periodista Claudio y siempre siempre das en el clavo con no das en el clavo con los temas me parece que como decía antes si para algo sirve este momento tan triste es para que se caigan las máscaras y que los los países muestren su verdadero rostro entonces el el paraíso popular del expresidente Chávez y de yo el pueblo soy yo yo soy un pueblo bueno él se murió pero el pueblo se escapó de Venezuela y lo tenemos vagando por acá en Buenos Aires afortunadamente conocemos tanta buena gente venezolana ahora pero digo se escaparon millones porque era un auténtico desastre universal es una infamia lo que le pasó a la pobre Venezuela y los pobres venezolanos exiliándose de a millones porque no les queda otro remedio si quieren salvar su vida y su dignidad y al mismo tiempo que esa esa fantasía bolivariana muestra su perfil feo resulta que acá los vecinos que eran el modelo impoluto en el plano económico empiezan pero no solamente desde la pandemia desde la crisis del año pasado empezamos a ver que las cosas eran más complejas que a veces los números de Chile daban muy bien pero la realidad de los chilenos de muchos chilenos daba muy mal entonces como vos decís ya sé que es difícil pero es volver a los griegos ¿no es cierto? nada en demasía ni bandearnos para un lado ni bandearnos para el otro buscar equilibrio buscar compensar digamos bueno a ver digamos otra vez Canadá Uruguay modelos bastante entendibles son sociedades capitalistas con estados con estados potentes con una fuerza muy muy grande de la tradición del estado de bienestar y bueno esa mezcla digamos donde una cosa compensa la otra donde hay una economía que funciona pero al mismo tiempo un estado que pone límites que regula y que genera frenos y contrapesos en el plano económico y social bueno parece que esos modelos son menos rimbombantes hacen menos ruido y sin embargo otra vez a la hora de la verdad parecen funcionar mucho mejor que otros en política en economía en el plano social así que digo tenemos modelos para rechazar y claramente modelos para copiar José Luis si te parece pasamos al segundo tema había pensado tres temas para hoy y el segundo es el tema de la política y la antipolítica en el sentido que uno bueno montado en este malestar mucha gente dice yo ya no tengo ilusiones en involucrarme en política los partidos están cooptados no no hay renovación todo depende de los líderes este bueno en Estados Unidos estaba el discurso ese que todo se maneja de Washington digamos que por otra parte desde el punto de vista contrario objetando este discurso uno podría decir bueno finalmente no queda otra porque todos los otros sistemas como decía Chelsea son peores entonces obviamente ese discurso antipolítica está un poco justificado entre comillas y uno a veces mismo lo siente la impotencia de cuadros que no se renuevan que las cosas siguen así y por otro lado uno dice bueno si no participo yo de alguna manera hay que participar y y si nadie participa bueno finalmente el poder no puede quedar en un vacío entonces alguien lo va a tomar y y este todo sistema autoritario en definitiva va a ser peor entonces ¿cómo cómo enfocarías ese tema y ese ese tema tan candente ahora? Mirá me parece un tema interesantísimo a mí es algo personal el discurso antipolítico no me gusta nada a mí me parece que esta frase ¿no es cierto? la escuchamos desde chicos no la política es sucia no te metas a ver la vida humana es compleja en todos los planos entonces hay buen y mal político buen y mal sodero buen y mal profesor buen y mal periodista buen y mal librero es decir el bien y el mal está en ese plano y en cualquier otro ahora yo no no quiero negar los múltiples defectos que vemos día a día en todas las sociedades en las sociedades democráticas tenemos la posibilidad de expresarnos de leer en los diversos medios las críticas a los funcionarios en formular proyectos alternativos entonces ¿qué me parece? me parece si vos me decís ¿estamos en un momento en donde hay muchas críticas para hacer a nuestro sistema político? por supuesto que sí por supuesto que sí los sistemas políticos de todo el mundo están en un momento delicado de renovación y no por nada afloran los Trump y los Bolsonaro son sin dudas un emergente de un malestar en este sentido yo sé que me repito mucho pero me encanta citar a Lori Zanatta Lori Zanatta dice algo muy interesante que es lo siguiente la emergencia de un líder populista del estilo Trump o del estilo Bolsonaro puede tener puede tener un elemento positivo puede ser una fiebre benigna puede ser una señal de alarma suena una alarma está andando bien un Trump un Bolsonaro un Chávez quiere decir que algo en Venezuela en Estados Unidos en Brasil funciona mal y por eso las sociedades buscan esos emergentes el punto ahí es un líder de las características que acabo de mencionar que viene desde un espacio ajeno a la política que va a renovar la política porque es o un militar que no tiene nada que ver con la política o un empresario como Trump o digamos un personaje marginal como era Bolsonaro digamos son convocados a limpiar el establo ¿no es cierto? a drenar Washington se dice allá en Estados Unidos entonces alguien podría decir bueno las sociedades buscan una alternativa hay un peligro el peligro es que en muchos casos líderes de esas características más que arreglar los problemas contribuyen a agravarlos y pueden generar lo siguiente lo que dice Sanata ojo es un líder populista que llega al poder y que no encuentra límites frenos controles reglas puede más que arreglar el sistema político transformarlo en un sistema que se salga de los cánones democráticos entonces bueno sí esperá déjame decir ese famoso discurso del que se vayan todos que escuchábamos acá y que vuelve a reproducirse ahora y que es digamos la puerta que se abre para la llegada de los Trump y los Bolsonaro a mí me parece peligroso porque al menos en la Argentina yo siempre recuerdo esto la Argentina de 1930 a 1932 de 1943 a 1946 de 1955 a 1958 de 1962 a 1963 de 1966 a 1973 y de 1976 a 1983 todos esos años los políticos democráticos elegidos por el pueblo se fueron y uno puede decir uy y quién llenó el vacío lo llenaron seis dictaduras militares entonces ojo porque muchas veces ese discurso presuntamente naif oh quiero una política pura que estos políticos que me han mostrado su impureza sean marginados y vengan unas figuras nuevas esconden en muchos casos el deseo no de hacer una democracia mejor sino de hacer una no democracia ojo hubo movimientos en estos últimos tiempos que expresaron un poco esa esa disconformidad podemos mencionar por ejemplo el Tea Party en Estados Unidos el movimiento cinco estrellas en Italia el movimiento box o el partido box en España y son finalmente movimientos que han se han quedado digamos en una postura demasiado reaccionaria tal vez muy minoritaria pero influyente mira vos incluías a veces también a los chalecos amarillos los chalecos amarillos ahí digamos se trataría de discriminar tomemos las señales de estos movimientos a mí no me gusta el Tea Party a mí no me gusta Vox a mí no me gustan muchos de estos movimientos extremos pero me parece honesto intelectualmente decir bueno hay una porción o distintas porciones de las sociedades que a su forma a su manera a veces exagerada a veces con un lenguaje radical extremo nos muestran disconformidades hay gente que siente disconformidad con los resultados de la globalización hay gente que dice bueno al final este proceso culmina generando riquezas que se concentran en pocas manos a veces hay sectores de los países sectores rurales ciudades del interior de los países que dicen eh toda la riqueza se queda en la capital nada llega para el interior bueno digo hay muchas críticas para atender pero pero hay que tener cuidado porque muchas veces y vos citaste varios ejemplos notables en esto detrás de argumentos legítimos se esconden intenciones que al menos yo no comparto porque realmente eh muchas veces vuelvo sobre esto no se ve la idea de cómo hago un sistema en el marco de la constitución que sea más acorde con la constitución y mejor no a veces lo que se dice es quiero romper con el orden constitucional y otra vez no me niego por supuesto a la posibilidad de pensar en cambios de un sistema constitucional pero hay gente claramente que piensa en el cambio violento y esto también hay que decir y porque aparte generalmente no expresan un programa global o completo de política sino ponen énfasis en un punto donde detecta acá el malestar de la gente por ejemplo Vox contra la inmigración o el Tea Party contra contra la politiquería o este o como era acá el movimiento de Gómez Centurión que nada más prestaba el tema del aborto son movimientos que al apuntar solo a un tema terminan siendo expresando un malestar sin demasiada propuesta digamos bien pero digamos también lo siguiente ¿podrían esos movimientos redundar en algo positivo? y yo creo que eventualmente sí por ejemplo uno podría decir a mí no me no me resulta atractivo el Tea Party pero el Partido Republicano tuvo que tomar nota mirá acá hay gente que que en esta postura tratemos en el marco del sistema y dentro del viejo Partido Republicano de darle cause a esas posiciones me gustarán a mí o no pero el sistema procesó eso o Podemos en España alguien podría decir bueno a veces parecen exagerados los planteos bueno pero Podemos co-gobierna hoy en España es decir que el sistema político democrático no ha hecho caso omiso de las críticas que llegan por izquierda por derecha por donde sea y han hecho lo que uno espera del sistema es decir bueno hay disconformidad hay grupos que quieren modificaciones hay gente que pide cambios hay gente que quiere voces y caras nuevas bueno España se lo ha dado Estados Unidos a su manera se lo ha dado es decir también puede llegar a haber un elemento positivo es decir la emergencia de movimientos contestatarios aún potentes aún fuertes aún con lenguaje rudo nos pueden dar una señal no se puede uno hacer el distraído vamos por ahí entonces ahí me parece posibilidades de que el propio sistema haga lo que tiene que hacer que recoja las demandas las procese bueno hoy Podemos tiene un rol muy importante en la política española digamos alguna de las propuestas de el Tea Party se han llevado a la práctica bueno para bien o para mal el sistema tomó una demanda la procesó y de alguna manera la integró al sistema y una última pregunta sobre este sobre este punto digamos vos ves que digamos fomentar más la participación por ejemplo en sistemas semidemocráticos referéndums plebiscitos o forzar a internas políticas ves aunque sea parches por ese lado para los cuestionamientos que haya a cómo funciona la democracia representativa o considerás que son puntos sin mucha importancia digamos mirá el último libro que compré es este de Pierro Zambayón que es el siglo del populismo y me paré ayer en el capítulo en donde el autor empieza a hablar sobre el referéndum ¿no es cierto? o sea que estaba en el espíritu de lo que vos me ibas a a preguntar y yo creo que son alternativas plausibles que se convoque eventualmente al pueblo en puntos nodales en puntos concretos nosotros hemos tenido la famosa consulta por el tema de la resolución del canal de Beagle y bueno en ese caso funcionó bien no no me parece que son instrumentos que podemos podemos considerar como una alternativa interesante para permitir una expresión más genuina más más espontánea más clara de la voluntad popular en determinadas condiciones sobre ciertos temas en un cierto marco que haga que las consultas sean precisas ¿por qué no? Y bueno y si te parece José Luis vamos al último al último tema que había planteado y bueno si seguimos este tipo de charlas estaría bueno reservar una última parte para el análisis de una película de algún libro y se me había ocurrido esta vez hablar un poquito sobre este libro El observador comprometido de Raimón Aarón sí más o menos para hacer una sinopsis del libro yo lo leí hace mucho tiempo y lo volví a leer sí decime no no digo vos cómo lo ves qué impresión te causó el libro de Aarón bueno a mí me parece que es muy interesante muy muy importante para para alguien que le interesen los temas políticos conocer un personaje que tal vez fue eclipsado en su momento por otro tipo de pensadores más más mediáticos más polifacéticos como Sartre por ejemplo como otro tipo de pensadores que abarcaban más cuestiones vos sabés lo que se decía en París una parte de la intelectualidad parisina decía prefiero equivocarme con Sartre que acertar con Aarón ¿no es cierto? claro mirá si era discutido el hombre ¿no es cierto? porque aparte es un pensador mucho más pasional Sartre escribió dramas escribió ensayos de todo tipo Aarón fue más un si bien ofició como periodista fue básicamente un pensador político y eso se da un poco a cierta frialdad quizás por eso se decía así ahora a mí me pasa leyéndolo hay tres autores del siglo XX con los que me sucedió a mí en lo personal lo mismo que son Isaías Berlín Karl Popper y Raimón Aarón tengo este recuerdo tengo el recuerdo de estar en la facultad en mis años mozos y hablar con profesores y bueno viendo distintas bibliografías posibles para textos para cursos señalarle alguno de esos tres nombres y digamos en muchos casos poco menos me corrían a cascotazos me consideraban un hombre que estaba yendo digamos hacia posiciones muy inasimilables inabordables y la verdad es que con el correr del tiempo los tres autores me han parecido digamos que me han devuelto cierta confianza en que no había elegido tan mal me parece tres autores brillantes cuyas ideas como todos los que leemos pueden discutirse pero no no son figuras monstruosas como a veces se nos presentaba y otra vez me parece que esto remite a a a los prejuicios que existen en política y a los fanatismos de 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 las capillas de docentes de cátedras y hay autores digamos hay como como listas negras no oficiales entonces no no ni se te ocurra ese autor a este otro no lo no lo escuches o no lo leas y la verdad es que más de una vez uno se encuentra con que esos autores que nos presentaban como como figuras bueno cuyo pensamiento era poco menos que que para infundir temor son son intelectuales de los más razonables y y y en muchos casos como estos tres literalmente brillantes a mí a mí lo a mí lo que me encantó te digo me gusta todo el libro digamos que que el libro en realidad es una transcripción de una nota periodística hecha en televisión sí ajá claro muy extensa y bueno alguna vez hablamos el tema que él traza una diagonal entre el centro derecha y el centro izquierda y él obviamente ubicándose en lo que es la derecha o el liberalismo porque él entre Siskar de Stein y Mitterrand opta por Siskar de Stein obviamente pero él lo que dice de alguna manera que lo que hay es habiendo muchas semejanzas entre la derecha moderada y la izquierda moderada él dice en definitiva yo me siento más de centro derecha porque él cree que el hombre de centro derecha se define más por la confianza en desarrollar su potencial y él de centro izquierda se define un poco más por confiar en un estado tutelar un poco protector y creo que un poco da en la tecla en ese punto de vista no ir tanto al sistema político donde tanto el centro derecha como el centro izquierda coinciden en que no puede haber un partido único en que tiene que haber libertad de prensa que las instituciones funcionen eso los dos coinciden pero hay tal vez un semblante distinto en alguien que se muestra más como emprendedor que cree que puede desligarse el estado sin que el estado también se desprenda de sus cosas esenciales como salud educación y quizás el que es más izquierda que aspira a algo más igualitario y cree que el estado puede compensar esa diferencia me pareció muy interesante toda esa esa elaboración mirá tu tu mirada de periodista siempre siempre da en el blanco siempre apunta al punto nodal ¿no? porque a mí me parece que eso lo convierte en actual Aarón ¿por qué? porque como vos decís estamos en un tiempo en el cual la desaparición de los adversarios más feroces del orden democrático como fueron en el siglo XX el fascismo y el comunismo digamos nos da la sensación las tendencias digamos que le tienen un poquito de tirria a la democracia se murieron ya no están más pero lo cierto es que la irrupción de los Bolsonaro y los Trump nos muestra como el fenómeno de la 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 antipatía por las condiciones de la vida política democrática se manifiesta ahora en ese tipo de liderazgo y y acá lo tomo Aarón lo que vos bien decís es un síntoma de nuestro tiempo y es como frente a la irrupción de los Bolsonaro o los Trump o las Marine Le Pen o digamos los 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 hombres y mujeres que van en esa dirección en el mundo las posiciones moderadas de centro derecha y de centro izquierda tienden a encontrar un lugar común una casa común en la defensa de una democracia republicana es decir por algo estamos asistiendo a esta confrontación a nivel global entre posiciones que se escorran digamos por esos costados o populistas del estilo de los Maduro o de los Bolsonaro o Macron cuando Macron llega al poder en Francia dice yo me llevo lo mejor de la izquierda y la derecha siempre digo está bien que eso lo quieren hacer todos los políticos del mundo pero lo que decía Macron lo llevó a la práctica él era un hombre que venía de ser ministro del presidente socialista Hollande y nombró como su primer ministro a un hombre de centro derecha ¿por qué? porque lo que tiene frente es el populismo digamos que tiene tintes extremistas de Marine Le Pen y del otro lado otro populismo de la otra vertiente de Marine John entonces vos das en el clavo en el sentido de que Aarón no pasa de moda en ese trazar la diagonal en ese punto de acercamiento entre los moderados de centro derecha y los moderados de centro izquierda hay algo de la clave de la política del mundo de este momento a mi criterio claro y evidentemente en él al ser francés influía mucho todo este panorama político que él veía en su país seguramente me parece que hubo muy que vivía y las circunstancias y los y los fantasmas que veía en el horizonte Francia ha tenido a veces uno piensa que porque la vieja Francia es vieja y porque fue la cuna de la revolución y porque está en Europa a veces pensamos a Francia como un país de vida política tranquila y la verdad es que ni en el siglo XVIII ni en el siglo XIX ni en el siglo XX y por lo que vemos ni en el siglo XXI Francia es nunca muy tranquila es decir Francia es un país políticamente lleno de tensiones si y finalmente otras cuestiones que me que me quedarían para y lo que pasa que es un tema muy largo de desarrollar él habla obviamente que él defiende filosóficamente el libro Albedrío o sea él empieza a construir todo desde que nada se puede determinar o sea está en contra del determinismo con lo cual bueno pronosticar que puede pasar es algo más más aventurero tal vez que de analistas pero lo que también es interesante es cuando porque hablamos de China hablamos de Estados Unidos y bueno él analizaba mucho la Unión Soviética y en un momento él se pregunta cuánto había en la URSS de Rusia entonces es interesante todo ese debate también porque evidentemente digamos pasó la Unión Soviética sin embargo Rusia parece un estado destinado también al autoritarismo entonces era interesante tal vez ver cómo mira yo tomaría dos puntos de lo que vos decís a mí me impresionó mucho lo que dice Aarón sobre lo que era la Francia y la Europa de los 30 y de los 40 y la magnitud de lo que fue la derrota de Francia a principios de la Segunda Guerra Mundial y también ese otro episodio que él menciona ¿no es cierto? a la pasada sobre la Francia la Francia colaboracionista ¿no es cierto? es decir volvemos a lo que te decía antes ¿no es cierto? uno tiende a idealizar claro Francia la cuna de la ilustración sí pero Francia fue la Francia de Petain también y él describe el impacto de ese país que bueno fue rendido rápido por los nazis pero que no se mostró muy digamos o sea que muchos franceses no se mostraron demasiado incómodos con lo que les empezaba a pasar en esos años y después lo que vos apuntás acerca de de la de la visión sobre Rusia y lo que lo que parece ser una constante ¿no es cierto? yo pienso igual que vos Rusia parece ser un país refractario a la libertad es decir ¿cuándo Rusia vivió en libertad? nada fragmentos fogonazos instantes un poquito digamos unos meses entre febrero y octubre del 17 algo con Gorbachev ahí al final del momento comunista y otra vez Rusia volvió a la senda de de esa de esa refracción frente a la luz democrática claro digamos y para ir cerrando que Aarón es un pensador de alguna manera ubicado en lo que era la guerra fría ¿no? tan poco condicionado por todo ese clima que había todo el desarrollo del pensamiento más allá de todo lo que hay filosófico en él y bueno lo que vos decías del nazismo claro él puntualiza no es cuestión de echarle toda la culpa a Alemania y dejar el tema ahí digamos no esto respondía a tendencias políticas que había en varios lados entre ellos en Francia y eso déjame decir una cosa a mí me parece que a mí me sorprendió leer el libro yo lo leí recientemente y lo que me sorprendió es que muchos de los planteos de Aarón no son extremistas o sea uno podría decir como vos decís escribió en el contexto de la guerra fría pero no es un halcón salvaje es un hombre de lo más razonable en sus posturas a mí no me parece no me parece un hombre que posea posturas radicales incluso en el marco del tremendo momento de la guerra fría sí a mí me parece también muy muy interesante pero claro ya no es un tema tanto de análisis político la digresión que él hace entre el periodista y el analista también es muy muy interesante porque él ofició un poco de las dos cosas y él él dice claro a veces el periodista peca por estar muy en la noticia y aún cuando él también considera que un periodista está preparado por su formación en definitiva de también ser profesor entonces esos dos roles de profesor de periodista también es reinteresante es recomendable para cualquiera que le guste el periodismo o la política desde los dos puntos de vista sin dudas sin dudas sin dudas y digamos y periodistas que pueden ser buenos profesores acá tenemos uno así que no no hay que correr a buscar no no profesor no periodista por ahora si te parece por último leo un parrafito de cuatro renglones de Raimond Arón dale ahí le pregunta ¿cuáles son los valores que más aprecia? le preguntan ¿no? ahí dice la respuesta sería probablemente la verdad y la libertad siendo imposible para mí disociar ambos conceptos creo que lo más profundo de mi manera de ser y de pensar es el amor a la verdad y el horror a la mentira precisamente para poder expresar la verdad es necesario ser libre no puede haber un poder externo que nos limite me parece una buena síntesis para reflejar lo que era el núcleo de su pensamiento era un intelectual brillante puede compartir una parte o alguna de sus ideas yo creo que lo que no se puede negar es que era un intelectual brillante así que bueno José Luis quiero agradecer también a a Patricio Mariano también amigo de la cátedra a Leticia amiga mía y bueno a toda la gente que nos estuvo a Mariano Isidori ya le mandamos saludos y a toda la gente que nos estuvo viendo si me olvido de alguien bueno vuelvo después a saludar el envío que viene me pareció muy interesante como primera charla haber tocado todos estos puntos yo les agradezco mucho a vos y a todos los oyentes la enorme paciencia de al menos de haberme escuchado a mí digamos tu talento está incólume pero haberme tolerado a mí para mí es algo que merece reconocer no no al contrario no yo aprendo yo trato de aprender siempre de de las charlas con profesores como como es tu caso y muy amable siempre para estar abierto a las propuestas creo que creo que vamos a poder afinar estas charlas y seguramente resultarán interesantes pasa mucho por los temas ¿no? así es así es así es muchas gracias saludos saludos también le estoy mandando a Daniel Gutiérrez a Susana Álvarez my wife y bueno a Solerizo Jaqueline Cuesta Leán y Lisandro Gómez en fin a todos quienes nos estuvieron siguiendo han sido muy amables y José Luis quedamos para para cualquier momento reanudar esta charla te agradezco muchísimo demasiado humilde porque sabés muchísimo y nos has ilustrado a mí a toda la audiencia seguramente mucho gracias por todo Claudio es muy amable muy amable te agradezco de corazón chau nos vemos chau